El nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, tomó posesión de su cargo en una sesión solemne en la que estuvo acompañado por el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Parlamento durante su discurso instó a sus colegas a construir acuerdos de política sin imponer criterios y que sea bajo coincidencias y acuerdos por medio del diálogo. Ponce, quien funge en su cargo desde el pasado 1 de noviembre, dijo que cumplirá su mandato como parte de su compromiso constitucional, estado de derecho y con sentido de deber personal, el cual contiene los valores más altos del ser humano. Así cumpliré mi mandato, el legado por el que deberé rendir cuentas. Esta no es una opción política, es la consecuencia ineludible de un juramento solemne hecho en su momento en el que resalta el orden práctico, el estado de derecho y el sentido del deber personal. La democracia nos invita a disfrutar lo que nos pertenece y hemos forjado mediante nuestro talento y nuestro trabajo con el sudor de nuestra frente, pero también nos impulsa a abrirnos con generosidad a los que tienen poco o carecen de todo. El nuevo presidente dijo también en su discurso que es necesario que cada uno de los salvadoreños haga algo diferente por un mejor El Salvador. Trabajemos en equipo por un El Salvador más seguro y más tranquilo, con mayor y mejor seguridad, con una depurada cultura de legalidad para que las presentes y futuras generaciones disfruten sin temor de los bienes de la paz y de la libertad. Luchemos arduamente por una nación más segura de sus valores, de su sentido de identidad y de responsabilidad, llena de confianza en su capacidad para alcanzar las más altas metas que nos hemos propuesto y que merecemos. Trabajemos por un El Salvador más próspero y competitivo, generador de riqueza, comprometido con la micro, pequeña y mediana empresa y con empleos más productivos y mejores remunerados. Un El Salvador que busque el éxito individual y colectivo del esfuerzo, del talento, del rigor y de la imaginación, siempre que los logros de unos no conspiren contra los derechos legítimos e intereses de los otros. Mario Ponce estará a cargo de la presidencia congresista de El Salvador por un periodo de un año y seis meses y será hasta el próximo 31 de abril del 2021 cuando termine su periodo al frente de la Asamblea Legislativa, informó para laprensagráfica.com Melvin Alas.